Hola, bienvenidos a otra lección especial de Fantastic Spanish sobre los seis festivales más locos de España. Hola, bienvenidos a otra lección especial de Fantastic Spanish sobre los seis festivales más locos de España. Hola, bienvenidos a toda la geografía española y estoy muy feliz por poder contar con la colaboración de tres de mis suscriptores, Ahmed de Sudán, Palak de India y Abderrahman de Egipto. ¡Buen trabajo, chicos! Prestad atención porque al final del vídeo tenéis una pequeña prueba para comprobar cuánto habéis aprendido en esta lección. Ah, y una cosa, no olvides suscribirte, darle a la campanita y al me gusta. ¡Hasta ahora! Los seis festivales más locos de España, seis. Los carnavales, Santa Cruz de Tenerife. Este es el segundo carnaval más conocido internacionalmente después del río de Janeiro y tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Es una fiesta espectacular, llena de color, ritmo y muy divertida. En las calles canarias se respira alegría, libertad y mucha, mucha imaginación. También hay un concurso donde se elige a la reina de las fiestas y que consiste en que las candidatas desfilan vistiendo unos trajes espectaculares llenos de fantasía. Algunos de estos trajes pesan hasta 100 kilos. Es loco, ¿verdad? Pero muy bonito. Bolo encierro, mata al pino. Cinco. Bolo encierro, mata al pino. Hola, ¿qué es Bolo encierro? Bolo encierro es uno de los festivales más particulares de España. Esta es la versión moderna de la tradición popular de los encierros de toro, en que la gente corre delante de una bola gigante que pesa de 5,50 kilogramos y 3 metros de diámetro. Esto puede dar más miedo de correr delante de un toro. Y los niños también pueden disfrutar de esta fiesta corriendo delante de bolas de colores. Y más bikinias. Esta celebración tiene lugar cada año, el 24 de agosto, en un pueblo de Madrid llamado Meta el Pino. Cuatro. Los San Fermines, Pamplona. Los San Fermines es una celebración que tiene lugar en el mes de julio en el norte de España, en Pamplona. Es una fiesta llena de vida donde los colores rojo y blanco son los protagonistas. Las calles se llenan de alegría y gente bailando al ritmo de las charangas. El momento más esperado del día es el del encierro, donde un grupo de toros sale corriendo detrás de los mozos. Tan solo dura unos minutos, pero os podéis imaginar la tensión que se respira en el ambiente. Hay que estar loco para atreverse, ¿no os parece? Tres. Tres. Palias de Valencia. Festival del Fuego es la celebración más importante del año de esta bella ciudad costera. Es una fiesta que se celebra durante cinco días en el mes de marzo. Desde el 15 al 19, la fiesta consiste en sacar a la calle personajes gigantescos y coloridos de... Estas estatuas representan acontecimientos o satirras que han tenido lugar durante todo el año en España. El día 19 se queman y esto significa el comienzo de un nuevo ciclo. Este festival aporta mucho color a las calles de Valencia y es impresionante ver las palias envueltas en fuego. Los moros y cristianos, Alcoy. Los moros y cristianos es una celebración que tiene lugar cada mes de abril en la ciudad de Alcoy, en la Comunidad Valenciana. Se considera una fiesta de interés turístico internacional desde 1980 y se trata de la recreación de los acontecimientos históricos que ocurrieron en 1276, donde hubo sublevaciones de los musulmanes que vivían en esta zona. Los desfiles son impresionantes por la música, los trajes, el maquillaje de sus participantes... Es como si estuvieras presenciando una de esas batallas históricas entre cristianos y musulmanes. ¡Una locura! Uno La tomatina, buñol La tomatina es una fiesta popular que se celebra cada año en el último miércoles de agosto en Buñol. Buñol es un pueblo de la Comunidad Valencia. Para esta celebración, se usan 100 toneladas de tomates que los participantes se lanzan unos a otros durante una hora. El festival dura una semana. Incluye música y actuaciones antes de la noche del festival. En el festival, hay también una competición de vallilla. Las mujeres se vestían de blanco y los hombres no llevan las camisas. Esta celebración comenzó en 1945 y no fue reconocida oficialmente hasta el año 1952. Prueba 5 preguntas, respuestas al final del vídeo. Pregunta 1 ¿A qué fiesta corresponde esta imagen? Pregunta 2 ¿Hasta cuántos kilos pueden pesar los trajes de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife? Pregunta 3 ¿Qué día se celebra por encierro? Pregunta 4 ¿Qué colores predominan los sanfermines? Pregunta 5 ¿Durante cuánto tiempo se lanzan tomates los participantes de la tomatina? Respuestas Pregunta 1 ¿Las fallas? Pregunta 2 ¿Hasta 100 kilos? Pregunta 3 ¿El 24 de agosto? Pregunta 4 ¿El blanco y el rojo? Pregunta 5 ¿Durante dos horas? Nos vemos pronto en Fantastic Spanish Hasta pronto Adiós ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.